Ahí va, los panameños son locales, el equipo visitante ya sabe que es el pócar femenino. En el actual el rostro hay a todas las jugadoras bien cerquitas las puedes poner. Así cerquita y así vaya. Aguanta medio cuerpo, ahí eso, ahí así. Ahí vemos las jugadoras del panameño, listas para empezar el partido. Ahí las otras allá, las delanteras, ahí están las medias. Acá allá el fondo, aquella de allá. Ahí están las defensas. Van a ser famosas actuales en este día aquí. Un sábado 25 de septiembre 2021. Jugando del local el equipo del panameño femenino. Con el equipo de pócar femenino. Enfocar los perros allá, ve que eso es lo que pasa aquí en los partidos de Cantombes. Como los perros ahí se dan gritos también en sus pleitos. Que es pípoles animal quizás. Sí, sí. Vale, ya dejalo enfocar, ya pasó allí. Allá enfócate ya a las jugadoras. Ahí viene llegando Xavier Martínez apoyando a la... Te lo voy a joder, Fernando. Linda, ¿y que no jugaron ustedes allá? No jugaron, yo me dijo Fernando que iban a jugar. Los suspendieron. Ah, los suspendieron. El equipo que iba a venir ya no. Entonces la voy a apoyar a esta gente aquí. La mira jugando. No, pero no se crea. Una reguerita. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comenzar Bantual. Bantual inicia el partido aquí, va? Sí, ahorita. Inicia aquí la femenina del póker, dicen. Y el equipo del panameño que son locales. En esta tarde aquí. Ahí puedes moverte a los lados, a los lados bailar. Para todos lados ahí viene ese balón. Y ahí va a venir, dijo. Yo no estuve llamando, ahí va a venir. Yo le tenía una llamada y me dijo. No, no ha contestado. Tenemos la jugadora panameña. Y es que bañando estaba. Cuando después que me llamaste voy, yo le llamé. La chiquita me dijo. Llámelo, me dijo. A ver, si no va a ir, que saque algo ahí al Willy Waste para llevarlos. Me dijo. Y yo le llamé, y le llamé. Algo feo, los que se agarraron mal. Y jugaron, estaban los dos ahí. Y uno que le fue. Y uno que le fue. A usted que tiene allá el coche a uno. Ah, pues sí. Y este. Y esta muca se dio a un dejo. Esa que iba a estar con el balón. Y esta aquí va a poner la número nueve. Es la que estuvo ya alquera. Es la que estuvo ya alquera cuando jugaron con ustedes. Casi chosa. Te salió una. ¡Hala, vea! Hola, Leide. ¿Por qué no jugaste? Hola. Al otro vamos a dar los gustos nosotros. Bien, ¿y usted? ¡Cabal! ¡Ay, la chuta en la meta! La otra playtina. Ayer me estuvo llamando. Tiene que andar adelante una bien. No, él me estuvo llamando. La Niña Yari. A ver cuándo metió un gol a la Niña Yari. Me ha quedado con ustedes. Y no le han dado algún premio. Algo. Nosotros estamos haciendo una recogida aquí para la primera que meta goles así. Sí, me llamó y como andaba por aquí por el campo no le he escuchado bien. La pelota es un güey, no sale esa pelota. Yo no le había pitado ese saco. Y es que no lo ha pitado el jugador, el árbitro. Me voy a bajar. Yo aquel día no pude llegar el miércoles que le dije que iba a ir. Me gusta quitar siempre esa mierda. Hace lo que hace ella siempre quitar. Ellos quedan aquí. El mismo día que le dije yo que iba a subir a... Porque supuestamente iba a ir yo el miércoles a dejar el casco. El partido empieza. Vamos a ver si estas jugadoras cuánto tiempo aguanta el desgaste físico. A ver cuál es la que ganó. Pues sí, pues sí. A ver cuál. Porque cuando el partido empieza tal vez un equipo empieza bien con todo. Va tocando y jugando bien original. Pero... No, lo ha regalado. Para la meta ese vergazo a ver si no va a hacer gol. Que puede pasar, mejor que tire para la meta. Sí. Esa muchacha y que en el deporte no hay equipo de hembrajo. Ah, no hay ya. Ya como... Ya estaba a ser jugadora de esta. En vez de tres semanas, hasta el mes de diez. Pero después que me vacune, porque... Me iré a poner la vacuna. Esa vez. 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 Hasta el jueves. 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 Es que se me lleva a conocida. Se me lleva a conocida. La conocida la conocida yo. Y con Tomejano. Sí. Vas a ver quién eran los ricos niños. De la Valentina es. Ahí tenérmelo. Ahí tenérmelo. Ya me va a servir para algo. Vaya. Ahí está. Poniendo el estómago cerca. Órale. Estamos. Así que se vean cerca. Ahí no importa. Vos girar. Ahí. Le ve el balón allá. La arquera. Se equivoca. Le mete un golo. La despeja. Y la agarra bien. Ahí está bien. Por eso. Hay así. Ahí va el panameño con ese balón. Cuando las femeninas se quieren meter. Piden falta. Y el árbitro no da falta. Y el partido sigue con ese balón. Hasta el fondo. A los guantes de la arquera. La garra. Vamos a la falta. No puede tocar a la arquera. Vamos. Haga falta ahí. La arquera siempre tiene su ventaja. De que no la pueden tocar. ¿Vale? No. Ahí está. Lo importante. Ahí no más. Ahí no más. ¡Venga, no llorga! ¡Venga, no llorga! ¡Venga! No, yo cuento. No, ya di. Si, como ahorita hermano no tenga pieza y yo tengo... Es probable que también hay piernas. Tenemos toda lo que es la barra del equipo femenino del póker. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, llega la espera. Chus. Hola, mira. 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 Coloca el balón. Saca que le pertenece. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos allá quien se va a cobrar el tiro de esquina. ¡Gracias! ¡Gracias, a los demás! ¡Gracias! 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 … … ... … Tenemos a Yaritza, haciendo salen El saque Y y el palo no sale de nuevo a la yardis y la arquera tenemos toda la barra del equipo están con su musicón por ahí y el palo no sale 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 ¡Gracias! Tenemos allá quien acaba de perder el gol. Jugadora del panameño. Y esto está cero por cero. Equipo local cero. Visitante cero. Tenemos la guardameta. Chuz. La va a despejar margarita. La arquera sale obligada. ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! Rosita de unir. ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale! ¡Vale! Me das un besito. Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir 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 ¡Gracias! y ¿Y acá sí termina? Ya casi termina Aléjalas todas porque las tenés enfrente ya la enfocaste, ya dejala a ver a qué hora meten el primer gol ya estamos ya marcando casi minutos 30 por ahí 35 ya y el partido 0 a 0 ya lo había cerrado 0 a 0 sí 0 a 0 pues el equipo del fokal femenino no ha podido romper ese hielo así mismo también el equipo del panameño femenino en la lucha sin ni hay remedio no ha podido romper a tu fracera no ha podido romper a tu fracera no ha podido romper a tu fracera en la lucha sin ni hay remedio ¡Gracias! La niña Yari Ardón con ese balón se equivoca, logra controlarla nuevamente y viene por el área derecho de la Tanchi del Panameño, luego la número 9 con ese balón más del centro y por poco va a gol, acercada y la toma y dispara nuevamente, guantes y vamos al tiro de esquina porque la arquera, tenemos la arquera ahí está, rechaza desde el balón. El balón que el focal femenino está a punto de meter su primer gol. La arquera que va a ser de despeje de meta, suavemente y vamos a dejarle todo aquí para el frente. La��려 y la izquierda, el focal femenino, lo saca. Que saca el guiñazo, el juez como el número 5, el grupal de jugadores del equipo focal femenino, el panameño en el balón, lo recupera nuevamente. Va en el fondo, en el mediocampo, ese balón se mantiene en juego y el panameño la controla, la recupera el pócar femenino y se equivoca, ahí están en la pelea, en el centro de la cancha, ese balón está en el área ya del panameño cuando la pelean allá en el fondo y va la falta, dice el profe, va la falta que comete la jugadora del equipo visitante, hablamos del equipo del pócar femenino. Yo creo que no me siento bien, yo creo que no me siento muy bien, no me siento muy bien. Muy bien aquí, bien apoyado, quizás por el terreno. ¿Quieres un reportaje? ¿Quieres un reportaje? Y de todas las opciones que te ha hecho aquí, y de todas las que ha venido a apoyar aquí al equipo femenino, ella es la que estaba solicitando cámara. Por eso, cuando alguien nos dice cómo está la cámara, es porque está pidiendo cámara porque penas tiene que no decir. Pónganmela para acá. Hidrita el partido ya. Lleva el saque de mano. Jugadora del panameño. Hacer el saque de mano con su compañera. Número 10. Sigue controlando el balón. El panameño pone el centro. Pero la niña Diana con el número 14. Despiende la portería ahí del póker femenino. La niña Sandra Almanado sigue atacando ese balón. Al saque no. No, dice el albitro. Y sigue el balón jugando en el centro. Ya lo tenemos en el área del póker femenino. Vamos al centro. Que lo están peleando. Defensas y delanteras. El balón se mantiene en el área del equipo femenino. Pero ahí tenemos a la jugadora número 10. El que lo saca de esa área. Y está el balón en el centro de la cancha. En el corazón del terreno de fuego. Lo tiene la número 10 del equipo del panameño. La niña Diana con ese balón. Una pelea así. Y controlando la niña de goce del panameño. Y va la muchacha defensa allá en el fondo. En mi costa unos dos litros deben estar. Porque ustedes ya saben. Seguiré la fiesta en la torre. No sé. No sé qué. Lo dejarece. y el partido está cero por cero hasta la vez no ha habido goles de nuevo la arquera ahí va a layar más después le llega y el balón se va afuera sabe que le pertenece a panameño y el árbitro acaba de pintar primer tiempo